El área de voluntariado del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que dirige el concejal Francisco Martínez, ha clausurado el programa de atención a personas con movilidad reducida en la playa de Aguadulce, con una jornada de convivencia en la que se ha homenajeado a los tres voluntarios que este verano han atendido a los colectivos con la colaboración de Protección Civil y los socorristas de la zona. Tal y como ha explicado Francisco Martínez, la actividad que se ofrece a colectivos del municipio desde hace 15 años se ha desarrollado durante los meses de julio y agosto. El área dispone un autobús adaptado para que puedan venir de distintas asociaciones. En total han participado cuatro asociaciones con distintos usuarios en dos turnos, a las 10 y a las 12 y media, con unos 20 usuarios diarios en dos días a la semana, martes y jueves, ha detallado. Martínez ha querido agradecer a los voluntarios la labor que han hecho durante estos meses de verano, además de al área de playas por el dispositivo que monta en esta zona y que permite este programa. Unas instalaciones que hacen de Roquetas un referente nacional y que atraen cada verano a cerca de 6.000 personas, tanto de asociaciones como usuarios particulares, tal como ha destacado el concejal Luis Miguel Carmona. Son unas 6.000 las que visitan concretamente la instalación de Aguadulce, pero hay que recordar que en total tenemos seis en las distintas playas. Es una apuesta clara de este equipo de gobierno por la accesibilidad para tener como objetivo una playa para todos y una excelencia turística, ya que esta apuesta atrae a turistas a la provincia y al municipio de Roquetas en particular, ha afirmado.